En el sur del estado de Veracruz, precisamente en el municipio de Jesús Carranza, bueno, 51 comunidades de este municipio se ven o se vieron afectadas por el desbordamiento del río Coatzacoalcos. Este desbordamiento se presentó en distintas comunidades y bueno, pues se desbordó derivado de la depresión tropical 11E, provocando la inundación de al menos 51 comunidades y la cabecera municipal que es Jesús Carranza. El ayuntamiento de Jesús Carranza informó la suspensión de clases de este 4 de octubre y hasta el 9, hasta el día 9, a fin de salvaguardar la integridad de alumnos y personal docente por los cortes a las vías de comunicación y servicio eléctrico. Brigadistas auxilian a la población afectada con la puesta a salvo de electrodomésticos y muebles, así como en labores de remodelación de lodo, entre otras actividades. Se habilitaron refugios y albergues en el DIF municipal, en el Salón de la Asociación Ganadera Local de Jesús Carranza y en el Salón de Usos Múltiples Florentino García Ochoa. El nivel máximo del río Coatzacoalcos en el municipio de Jesús Carranza es de ocho metros con cincuenta y cuatro centímetros y actualmente imagínese está en trece metros, trece metros y medio. Autoridades pidieron a la población de Jesús Carranza y Dalgotitlán, Tecistepec, Jaltipanco, Soliacaque y Minatitlán mantenerse atentos a los reportes oficiales. Bueno, sí, porque evidentemente en la parte de la zona alta que viene el río Coatzacoalcos y desemboca en el Golfo de México, pues ahí se desbordó, pero todos estos municipios que le acabo de comentar, pues desde luego el río pues va atravesando, va zigzagueando hasta desembocar en la ciudad precisamente de Coatzacoalcos y el río puede ir creciendo en otras partes y se puede ir desde luego desbordando. Ya en otros años el río Coatzacoalcos ha dado problemas en el municipio, sobre todo de Minatitlán, en las zonas bajas, en las comunidades de Minatitlán también ha dado problemas el río Coatzacoalcos, se han inundado las zonas céntricas de Minatitlán, la zona de los mercados. Vamos a ver qué tal pues le va este año a estos lugares. Ojalá, ojalá que todo tome, que no se salga pues de control. Continuamos.